Hay un éxito óxodo sanitario de otras comunidades autónomas porque aquí no hay plantillas, porque no se refuerzan, porque no se invierte. Vas a ver a los médicos tan desesperados, tienen que aguantar encima que los pacientes les echen la bronca y no entienden que es que son pocos médicos. Claro, no tiene la culpa tampoco el paciente, pero es la comunidad autónoma que nos lo está gestionando bien y no asume sus responsabilidades. Entonces, bueno, la gestión no puede ser más precaria y menor. Nosotros no estamos en contra de los servicios privados de salud. No estamos en contra. Lo que estamos en contra es que no haya igualdad de condiciones. Es decir, aquí tienes una cosa es que tú quieras sacártela porque tú quieres y otra cosa es que te tengas que sacar un seguro privado porque no puedes ir a la pública. Porque tienes seis meses para una prueba, para una radiografía, ocho meses para... ¿Cree que hay una intención deliberada? Sí, obviamente. Esto tiene un trasfondo ideológico muy fuerte para privatizar, para... Bueno, la corrupción lo demuestra, ¿no? La ayuda a los amiguetes de las empresas privadas. La corrupción lo demuestra. A los hechos me remito. Nosotros creemos que la gente tiene que ser libre, escoger lo que quiera, pero siempre que se invierta y se tenga una robusta sanidad pública, que en eso se basa el sistema de bienestar. ¡Gracias!